Miley Kirush hará un segundo aumento de senos porque dice sentirse como un chico Miley Kirush dice sentirse como un chico debido al tamaño de sus senos, ella cree que su compleción tan delgada necesita una abstracción más prominente. Sin embargo medios estadounidenses afirman que esta intervención no sería la primera de Miley, sino la segunda. Aunque a nosotros no nos parece lógico, pues si se hubiera puesto implantes no lucirían de ese tamaño hoy. ¿No lo creen?